En la madrugada de esta mañana, mediante la operación Jaguar, fue dado de baja Leider Joani Nosque Bototo, más conocido como alias Majin Bu. Esta es una operación que demuestra que los símbolos del mal siguen cayendo donde quiera se encuentren. No tendrán escondite, no tendrán refugio. Quiero destacar este trabajo impecable de nuestras fuerzas militares y de policía y hacerle un reconocimiento especial al glorioso Ejército Nacional de nuestro país. General Navarro, General Zapateiro, un saludo también al General John Rojas y un saludo también al General Mario González Lamprea, quien comanda la inteligencia de nuestro ejército. Este bandido alias Majin Bu es un criminal de altísima peligrosidad. Después de haber dado de baja en el mes de enero a alias Junior, asumió todo el comando de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país por instrucciones directas de alias Gentil Duarte. Desde hace dos años y medio le dije a ese bandido que caería, que lo buscaríamos esté donde esté y cumplimos. Le cumplimos a Colombia y demostramos una vez más que el que la hace la patria.